Comienza Ares el primer terrorista A ese rapero sabe quién lo conoce, no lo sé Sabe que yo le gano hasta San Pedrano Sabe que era demasiado malo Sabe, no te doy la malo Porque tu level es demasiado insano Ey, no, no, son cuatro entradas Ey, motherfucker, rimas preparadas No me tires dentro del beat Yo te mato en el ring Sabe que te la caga, no sabes Que lo que, motherfucker, sonó bien ¿Vos quién son? No lo sé, vos lo conoces Bueno, la verdad es que sí, algo había escuchado De este rapero que algunos de aquí Aquí lo habían mencionado Rapero que le han ganado El negro que está allá ¿Qué más lo ha pisado? No lo sé, la verdad es igual Yo te voy a pisar acá Porque yo soy el que lo hace tranquilo a mi Porque la verdad yo sí tengo flow Sabe que te mato en este patrón Y te mato en puro estilo No tengo relleno, tranquilo Me pasé de pija Le di un castigo No se pasó, no se pasó Se rebajó todo al altavoz Realmente les digo que este maje no tiene voz Parece que tuviera la tos Yo les digo ya realmente Que este maje ya jula permanente precoz Me ha ganado ver ser criandroid Todo mundo menos vos Hoy te voy a pisar acá Yo soy el que te quita en preta Vengo no a esta libreta Vengo a tirar de lírica completa Como yo quiero ahorita distingo Como dinosauro a vos te extingo Cuando vengo yo vengo en vivo Y te doy clases de como rap Pero un fucking domingo Cuando vengo sea por un instrumental Te quiero tratar muy bien Pero creo que vas a terminar terminal Dentro de esto man Quiero que pongas mucha atención Mucho gusto yo creo que ya te he partido Con mi explosión No quiero seguir Realmente vengo cuando vengo Esto a la gente te tengo Cuando vengo en la caja y el bombo No te doy paja Te doy vuelta con el trompo Trombo guarida Cuando vengo y suelto la rima Te estoy demostrando que no tengo destima Yo soy bueno fuera dentro de la tarima Estas bien fácil Yo te dejo en cero Ya te digo Tienes cara de piedrero A él le toca el tema obrero Y yo soy artista Y soy un mecánico rapero Cállate perra Sabe que yo te gano En esta guerra Cállate perra Yo soy Horus el obrero El artista de la tierra El artista Bueno Dentro de esto Yo si que te contrarresto Es un artista Sin embargo Ya se quedó bien atrás Y es un trago amargo Sabes que es el trago amargo Al rato Yo soy el obrero Huelga del 54 Sabe que mato a los gatos No le entendieron mucho Porque no tienen trato No tienen trato Pero yo te noto Que si vengo al plato Te dejo bien roto Cuando vengo Lo hago Ya ahorita Y noto Este maje Sus derechos Toditos Los tiene rotos Sabe le gano aparte No entiende Cómo vas a conjugarte Sabe que voy a aniquilarte Es el obrero Pero yo obro por el arte Es un obrero Pero da lástima Por eso viene cualquier jefe Y te explota en su fábrica Porque no sabe ni Cómo levantarse Yo te enseño siempre De artista Soy la clase Sabe que le gano en tarima Gana en la obra La rima No lo grito Sabe le gano al niñito Y se lastima Porque yo tengo la parada Fina Fina No hay emoción Y para un artista Es vital inspiración Como puta Quieren que yo tire buenas rimas Y este maje se caga Cuando me mira aquí encima ¿Cómo me voy a cagar niñito? Si yo estaba bien cansado Trajando en el campito Estaba haciendo buenas chefs Para llevar comida a mi casa Y yo me la trabajé Me la trabajé Y se lo damos en 3, 2, 1 Y me lo cumbo en el momento Entendiste como entré Como en este monumento Yo sigo cualquier terminación Cosa distinta A lo que hace en el patrón En el patrón Pongo atención Yo pongo acción Cuando prengo Hago la oración Sin embargo Yo te doy con el ático Dairon réplica Dale gracias al sádico Porque a él Se no votaba Votaba aquel Votaba este Y votaba aquel Vos pareces Un fan de Anuel Un fan de Anuel Vos DJ Key Por eso ya te digo Ahorita mismo aquí Que si quiero como Saiyajin Elevo el Key Votaron todos Y tres eran para mi Ahí le vas el Key Ay que bonito Yo elevo el chakra Y hago ritos satánicos En el ático Es muy bonito Tengo los demonios Atrás con favoritos Con favoritos Sin embargo Este rato es un letargo Esa culpa que me dicen No me duele Él se cree un demonio Pero yo soy L Sos L Le duele Que tengo la mastiga Más reggae Vos sos L Yo soy Big L El que te mata en el beat Y a esta perra le duele Última Sin embargo Te ha partido Dentro de esto En el contexto Y al sonido Cuando vengo Hago música Y no ruido Ya te fuiste Y no ha comenzado el partido Tres, dos, uno ¡Pasa Terrorista!